Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Saías. Hoy hablaremos de la primera entrega mainstream de Yoko Taro, famoso director de videojuegos y piedra angular en la saga de Nicho Drakengard, escritor, creador de puestas en escena, novelas, portador de una imagen tan enigmática que hace ver a los chicos de Daft Punk como unos críos. Hablamos de la secuela de uno más de los juegos oscuros y poco conocidos de este talentoso y excéntrico personaje. Y de cómo hacer que tu niño se interese en filosofía, nihilismo y existencialismo es más fácil si lo haces con chicas en tacones y minifalda que con un señor aburrido en un aula. Esto es Zenonetas, por novenoide presentando Nier Automata. Adelante, por favor. Nier Automata es primordialmente un RPG de acción, pero así en el gameplay como en los demás aspectos del juego, como la música y la narrativa, lo que se ve a simple vista no es más que la punta del iceberg. Esto es porque mezcla aspectos del juego de rol japonés con elementos de bullet hell plataformas en scroll lateral, batallas estilo hack and slash y shoot em up al puro estilo clásico. Si no estás tan seguro de saber a qué se refiere toda esta palabrería, basta con jugar el prólogo del juego, que funge como un tutorial del mismo, el cual a lo largo de su alrededor de 30 minutos te enfrentará con hordas de máquinas. Te trepará a una nave que se transformará en un mecha para destruir más naves como un gradius de nueva generación, para tras varias plataformas que sorteas fuera de tu nave, te colocará en una batalla cuerpo a cuerpo con el fierro más grande que hayas visto jamás, solo para terminar cortándole un brazo y golpearlo con el mismo jajajaja. Wow, Esquivel, parece que te encanta este juego por su alto nivel de violencia, frenesí y acción. Pero no olvides lo que nos empezaste a contar, esto solo es la punta de una estructura de juego que nos invita a romper la cuarta pared y hacernos partícipes del progreso de la historia, algo que puede ir más allá de solo poner nuestro nombre en el héroe de la aventura principal. Ah, sí, 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 la cuarta pared, claro, sí, las capas del juego, sí, sí, el aspecto profundo de la historia, claro, por eso me compré este juego. Ok, sí, la historia, el juego transcurre como muchos otros en un universo posapocalíptico, donde los aliens llegaron a la tierra para exterminar a la humanidad. Para poder contraatacar, los humanos crearon androides programados para especializarse en aspectos concretos de la guerra. Aquí iniciamos manejando a un androide de batalla acompañado por su compañero dedicado al escaneo, o búsqueda de información a través de una tierra devastada donde otros grupos de androides y máquinas luchan por un lugar. Conforme avanzas empezarás a notar que dentro de estas dos facciones androides y máquinas hay sub-facciones, con objetivos específicos. Veremos tribus con creencias religiosas peculiares, sectas de máquinas, monarquías y aldeas que buscan la paz impartiendo el conocimiento entre sus habitantes. Oh, sí, tu misión primordial es combatir, exterminar y asegurar una tierra para la humanidad refugiada en la luna. Tras una aventura donde verás a las máquinas procrear, deprimirse, razonar, sentir rabia y multiplicarse creando seres a imagen y semejanza del ser humano, con todo y su temor a la muerte comienzas a cuestionarte sobre la validez de tu misión que se te ha encomendado y en el pleno clímax del juego te presenta los créditos del mismo, revelándote que esta solamente es la primera parte de todavía mucho juego por jugar. Te dice que si gustas puedes continuar, pero si no, de todas formas gracias por jugar. O sea, claro que quiero más, pero ¿qué pasa aquí? En este punto comienza el desarrollo narrativo típico de los juegos de Yoko Taro, donde pueden haber varios finales o historias que pueden o no mezclarse. En este caso es similar, ya que tendremos un final por cada letra del abecedario, siendo así los finales A, B, C, D y E los necesarios para terminar con el cerebro fundido. El resto se limitan a dar datos curiosos, notas graciosas y easter eggs. Y se siente ya que puedes estar todo el juego repartiendo espadazos, pero no es hasta que lees que alguien no quiere morir y lo haces explotar sin querer y dices ¡Wow! Perdón viejo, estás bien, pero ya es tarde para eso. Pero bueno, ya hablamos de uno de los aspectos más fuertes del juego. Ahora sigue la dificultad como contrapunto, ya que esta te hará mantener tu vista en todas partes dentro de tu pantalla, pero no necesariamente presentando retos insorteables. En realidad la dificultad la vas dosificando tú. El problema es que los power-ups, mejoras o habilidades se vuelven tan fáciles de subir que pronto sientes que el reto se está quedando corto. Esto sumando que los ítems de curación son de farmacias similares y se pueden consumir desde un menú emergente en tiempo real y son baratísimos. También muchas veces el caos en la pantalla es tal que no sabrás qué diablos está pasando y te encontrarás spameando el botón de esquiva hasta el cansancio o hasta alejarte del peligro para contraatacar. Bueno, esto pensando que en una batalla regular estarás apretando golpe débil y fuerte para meter combos. Estarás con un dedo en el botón de esquiva, con la palanca derecha para fijar la mira en los enemigos y poder dispararles presionando los dos gatillos L alternados para hacer diferentes cosas y un gatillo más para el dash. Habrá momentos en que todos los botones estén presionados con ayuda de algún dedo del pie y hasta tu nariz. Te podemos asegurar que tras acabar el juego con los tres androides 2B, 9S y A2 y descubrir el final definitivo, sentirás que acabas de vivir otro nivel en las narrativas de los videojuegos y dirás, wow, este juego lo ha hecho muy bien. ¿Qué más me podría ofrecer así de sobresaliente? Bueno pues, hablemos del soundtrack. El señor Keiichi Okabe fue el encargado de la composición de esta banda sonora alcanzando con esta el punto más alto en su carrera con esta obra volviendo cada pieza musical en un clásico instantáneo entregándonos canciones que explotan en los momentos de mayor tensión o desesperación pero sabe cuándo quitar el pie del acelerador para permitirnos sentir lo que está pasando en cada capítulo esto con el apoyo invaluable de las vocalistas y especialmente de Amy Evans quien además de fungir como intérprete se involucró en la composición lírica de las canciones tomando como base algunas ideas de Taro y llevándolas al papel mezclándolo con palabras en inglés, japonés, francés, gaélico y español creando un lenguaje que sonara familiar y a la vez desconcertante el lenguaje del caos ¡Ay papantla tus hijos vuelan! No por nada se ganó el premio a mejor banda sonora en los Game Awards y se hicieron presentaciones en vivo del mismo concierto volviendo a los eventos históricos además este trabajo sonoro es la evolución de lo que el mismo equipo había logrado con el primer NieR hemos dejado muchos temas fuera como los personajes, algunos detalles de la historia o el uso de algunas mecánicas en el juego porque consideramos que cada apartado es un tema extenso en sí y que vale la pena vivirlos por uno mismo así que si te gustan los juegos que no te dejan descansar con historias tristes, desesperanza y más de un giro de tuerca aderezado con mecánicas de juegos diversas y unificadas con un mismo fin las waifus y los husbandos todo cobijado por grandes canciones, no dudes en jugarlo en Xenomenoide le damos una tarjeta verde de imperdible juégalo o no, ya sabes que nos vale pero al mundo no y eventualmente sentirás su peso sobre ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.